El Banco Centroamericano de Integración Económica anuncia la apertura del concurso para seleccionar a su nuevo presidente ejecutivo, quien desempeñará el puesto de mayor jerarquía en la conducción administrativa de la institución, además de ser su representante legal. Las personas que deseen postularse para optar a este cargo deberán cumplir con los siguientes requisitos, ser nacional de uno de los países miembros fundadores del BESIE, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua o Costa Rica, ser persona de reconocida capacidad profesional, honradez y con experiencia de al menos 10 años en puestos gerenciales y ejecutivos, en asuntos económicos, financieros, bancarios o en políticas de desarrollo, estar en el goce y ejercicio de sus derechos civiles, adecuarse al perfil del cargo de presidente ejecutivo, el perfil completo de este cargo que incluye un detalle de sus funciones y atribuciones, así como toda la información pertinente del proceso. Las personas interesadas en participar deben enviar su postulación al correo electrónico El cierre de recepción de aplicaciones será el 8 de septiembre del 2023, a las 23.59 horas. El análisis y evaluación curricular será manejado por una firma de reconocido prestigio internacional. Al finalizar dicho proceso de evaluación, el que incluirá una serie de entrevistas, la Asamblea de Gobernadores seleccionará a la persona que ocupará este cargo por un periodo de cinco años, con la posibilidad de ser reelecto por una única vez. La persona seleccionada deberá residir en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, donde se encuentra la sede del Bessie por el periodo que ejerza el cargo.